1, 2, ya viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, mira el crucifijo, 7, 8, no duermas aún, 9, 10, nunca dormirás. Hoy es la noche de bruja, no, salga de tu casa, ten cuidado con Drácula, tricotrito es la pregunta. Hoy es la noche de bruja, no, salga de tu casa, ten cuidado con Drácula, tricotrito es la pregunta. Cazaré vampiros como Van Helsing, voy a hacerte miedo como la bruja de Blair Witch. Me volveré loco como Jack en Chaining, tomaré mi venganza como Jason Voorhees. Apareceré en tus pesadillas como Freddy Krueger, te mataré con mis garas de la muerte. Vas a quemarte con las llamas de Lucifer, intentaré eliminarme como Chuckie, siempre volveré. Hoy es la noche de bruja, no, salga de tu casa, ten cuidado con Drácula, tricotrito es la pregunta. Hoy es la noche de bruja, no, salga de tu casa, ten cuidado con Drácula, tricotrito es la pregunta. Ir al baile del diablo con Kari White, me alimentaré de tus miedos como Pennywise. Haré un baño de sangre con mi tronzador, soy detrás de ti, intenta ocultarte, pero con el ruido de tu pulso voy a encontrarte, si no está bueno, ten cuidado, soy el Boogie Man. Y cojo los malos, si quieres hablarme, ven a verme de una isba, te poneré a prueba como Baba Yaga. Pero si tú no eres un invitado, intenta entrar en mi territorio, como Vitor, ponete a red pedazo, voy a inspeccionar tu calabaza, tiene que ser diabólica o te enviaré en la otra vida. Hoy es la noche de bruja, no, salga de tu casa, ten cuidado con Drácula, tricotrito es la pregunta. Hoy es la noche de bruja, no, salga de tu casa, ten cuidado con Drácula, tricotrito es la pregunta. ¡Suscríbete al canal!